Hola a todos, compañeros y amigos del canal. ¿Cómo lleváis la semana? Bueno, ya deseando que acabe alguno para tener un buen fin de semana. Yo trabajo sábado, domingo, lunes, martes y miércoles. Bueno, ahora cuando acabe de hacer el vídeo me voy a poner a limpiar y a rellenar comedero y tal porque hasta el miércoles yo ya no voy a poder librar y pues eso. Empieza el concurso de mi asociación. Entonces pues voy a estar jueves, viernes, sábado y domingo muy liado. Entonces vamos a pegarle un repasico a las jaulas, comederos, bebederos, palos y tal. Bueno, deciros que la organización del concurso se tuvo que cerrar con un día de antelación por onigestión porque pensábamos meter entre 400, 500, 600 pájaros como muchos y al final hemos metido 1.170 pájaros. Para ser nuestro primer concurso creemos que está bastante bien. 1.170 pajaritos, pues imaginaros. Bueno, pues nada, deciros esto y bueno, pues mirad, aquí como veis están las 5 jaulicas de estas de concurso que tengo y lo que hago es que toda la mañana dejo a estos y luego los cambio y toda la tarde dejo a otros para que se vayan acostumbrando todos los pajaritos que van a ir al concurso. Como ya os dije iba a mandar 3, 4, 5, como mucho 6 pájaros al concurso y al final me di a la manta y voy a presentar 12 pajaritos. Pues nada, aquí los llevamos. Ahí están acostumbrándose, está aquí comiendo y nada. Otra cosa, mirad, veis a la amarilla esta, pues resulta que lleva ya dos días que me levanta la cola y tiene celo. De hecho, piula, piula y los machos, algunos de estos que son reproductores, pues se encarnizan, ¿sabes? Pero ya os digo, no para de buscar la pastera, los hilos esos que tengo de pinta, no para de picotearle, intentar meter en la pastera y ya la he visto gulear varias veces, o sea que veremos a ver. De todas maneras, aquí están solo hembras, yo no la voy a juntar con ningún macho y bueno, espero que veáis, ¿eh? Tiempo, porque tenemos un tiempo, fijaros, a las fechas que estamos, 28 grados con 4, 46 de humedad. Estos días de las lluvias que hubo por aquí, por Cartagena y la zona del Mar Menor, pues bajaron bastante las temperaturas. Pero ya os digo que, bueno, que ahora se ha puesto otra vez como si estuviéramos en pleno mes de agosto. Y bueno, os enseño los pajaritos y nada, y como ya os digo, 12 pajaritos, os voy a presentar al concurso de mi asociación y como ya he dicho, pensamos que esto es un éxito, va a ser el primer concurso, 1170 pájaros. No sé si esta noche podré ir a, porque aún, bueno, ya tenemos todas las estanterías puestas y las jaulas. Ayer estuvimos, hace dos domingos, Belén y yo estuvimos limpiando jaulas. Luego estuvimos montando todas las estructuras de hierro, colocando jaulas, descargándolas de un contenedor que tenemos para... Llevándolas al sitio, o sea, a la asociación. Y bueno, ayer estuvimos, pues aquí, en estas jaulas, si veis, pues cogiendo con bridas para evitar que algún amigo de lo ajeno, pues pueda quitar la rejilla de la bandeja y llevarse un pájaro. Y nada, pues colocamos, pues, Belén, yo y dos o tres compañeros más, pues colocamos, pues, casi 1200 bridas en las jaulas. Y nada, pues bueno, como ya sabéis, algunos de estos pajaritos están en sesión, ¿vale? Y ahora os voy a enseñar los de Belén, que hace tiempo que no los enseño, ¿vale? Aquí tenemos estos de aquí, que casi sí, por no agacharme, por gandul, nunca os los enseño. Bueno, hago un pequeño corte y pasamos al aviario de Belén. Bueno, pues ya estamos aquí. Aquí están los Norweez, ¿vale? Aquí tenemos a la pareja de Norweez y a uno de sus hijos. Esto ya Belén dice que se lo va a quitar de en medio. Así que si alguno está interesado, que se ponga en contacto conmigo, vienen por un comentario y yo me pondré en contacto con él, o en la página de Facebook de Aviario Canalla, ¿vale? Pues fijaros, ella ya va ampliando y aquí tiene sus jaulas de concurso, ¿vale? Con estos dos pajaritos, de momento tiene dos jaulas y aquí pues tiene a otro racita que va a presentar, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos a los padres de todos los polluelos, con un polluelo más. Y aquí pues tenemos, pues ya os digo, ha sacado Bruno, Isabela, Verde y Pío. Y aquí pues tenemos otros pocos en esta jaula, ¿vale? Si alguno está interesado, pues ya os digo, en los Norweez o en algún racita, pues que se ponga en contacto y nada, y lo hablamos. Pues nada compañeros, os voy a dejar ya aquí con esta imagen de los Norweez, ¿vale? Y nada, espero que os guste. Y ya digo, si esta noche tenemos que subir a seguir haciendo cosas a la asociación, pues intentaré hacer un pequeño vídeo para que veáis cómo están todas las jaulas puestas, con su estantería y tal, para que veáis el local. Y nada, y si no, pues ya tendrá que ser a partir del jueves que viene cuando el concurso empiece. Venga, un abrazo a todos, que tengáis un muy buen fin de semana y nos vemos en el siguiente. Hasta el próximo, compañeros.